Que alguien detenga el reloj Siento que quiero quedarme así Hasta 17 me gustó Me da un poco de miedo seguir Yo no sé nada de impuestos De oficinas ni de puestos Ser adulta lo detesto Ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto de crecer? Yo no sé qué voy a hacer Todos pasan los 18 Y pierden la cabeza un poco Pero yo voy de frente Imparable, potente Con cara de niña pero con fuego en la mente No sé cómo ser adulta Pero a ver cómo resulta Vine para vivir y apenas descubrí Que no me sé las reglas pero voy a fingir Hasta aprender a ser adulta Ya sé muy bien cómo resulta Resulta Mi empatía Mi empatía Que alguien me diga cómo me saco la licencia Cómo consigo los 30 años de experiencia Que me piden en todas partes La vida adulta es un desmadre Que alguien me diga cuál puede ser la parte buena Sé que cuidar que siempre esté la cuenta llena Y hacer las filas en los bancos Supongo que voy a poder entrar a otros Ay, ¿qué es esto de crecer? Yo no sé qué voy a hacer Todos pasan los 18 Y pierden la cabeza un poco Pero yo voy de frente Imparable, potente Con cara de niña pero con fuego en la mente No sé cómo ser adulta Pero a ver cómo resulta Vine para vivir y apenas descubrí Que no me sé las reglas pero voy a fingir Hasta aprender a ser adulta Ya sé muy bien cómo resulta 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 ¡Gracias! 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 ¿Las dos aquí? ¡Sí! ¡Ya no tengo salida! ¡Es que saca así! ¿Cómo? Sí ¡Sí! Sí, pero ya no tengo salida ahora por ahí de la baza ¡Ay! ¡Y no se prendió! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! 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 ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero las cosas buenas siempre cuentan tanto Pues por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrotar Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorara por ti como yo algún día Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Tienes que tendrán que la paz ¿A quién ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!